Buenas, aquí estamos en otra charla presidencial con un amigo, un nuevo invitado a mi amigo Martín, directamente desde Chile, rector de lo que viene siendo el INAF, el Instituto Nacional allá en Chile, que tiene un acuerdo con nuestra Federación Puerto Riqueña de Fútbol, y para que conozcan un poco más su persona y el acuerdo que tenemos y los proyectos que estamos trabajando en conjunto desde hace varios meses, pues aquí lo tenemos con nosotros. Martín, ¿cómo está todo por allá? Un saludo. Un gran saludo para todos ustedes, es un agrado poder reunirnos y conversar. Bueno, acá en Chile, igual que ustedes con el problema de la pandemia, pero hay que ponerle fuerza y deseos para salir adelante y en eso estamos. Qué bueno, qué bueno. Acá estamos también en la misma situación. Creo que a todos nuestros invitados hemos tenido la oportunidad de dialogarlo y pues la situación siempre es compleja. Lamentablemente han pasado varias semanas, han pasado varios invitados y muchas veces estamos peor que lo que estábamos antes. Pero bueno, ahí estamos. Esperamos que todo esto mejore y como siempre he dicho a cada uno de nuestros invitados, Martín, esperamos que cuando todo esto mejore poder tenerte acá en algún momento en Puerto Rico, que nos puedas visitar y también poder concretar la famosa reunión que hemos tenido pendiente, que lamentablemente la hemos atrasado varias ocasiones por cosas mayores a nuestra voluntad. Martín, quiero que nuestra gente, que nos sintoniza por las diferentes plataformas, porque esto sale en YouTube, sale en la página de la Federación, sale en Spotify solamente en audio. Estoy hablando que esto lo escucha a mucha gente en diferentes partes del mundo, no solamente Puerto Rico. Quiero que, primero que todo, ¿quién es Martín? ¿Quién es esta persona que está a cargo de este instituto? Pero desde abajo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue el proceso para llegar donde está? Que yo sé que hay muchos recorridos y para después, luego, nosotros entrar ya en el tema del INAF. Bueno, el recorrido mío ha sido tanto a nivel profesional, empresa, como a nivel académico. Yo desde que comencé a trabajar he estado ligado a la academia, fuertemente a las áreas de gestión y tecnología, en principio, y la parte del deporte es más bien nacido como un joven, en algún momento, actividad directiva, tanto en fútbol como en balón en mano. Y he trabajado en distintas empresas, pero he tenido una labor fundamentalmente hacia las universidades. Universidad de Chile, en Santiago, Universidad de Santiago, de Chile. Y como profesor en distintas actividades a nivel tanto nacional como internacional. Yo llego al Instituto Nacional del Fútbol en Chile hace aproximadamente 12 años atrás. Da que el instituto pasaba por un momento un tanto crítico y me solicitaron ayuda. Estuve ocupando vicerectoría durante algún tiempo y hace 6 años atrás aproximadamente asumí la rectoría del instituto. Nuestra entidad es una entidad de educación superior, reconocida por el sistema de educación en Chile, acreditada frente a la Comisión Nacional de Acreditación, acreditada también por Conmebol dentro de su modelo. y tal como decía, una institución de nicho dedicada al fútbol y a la formación de los recursos humanos que nos obliga FIFA, por así decirlo. FIFA entrega a las federaciones de fútbol la visión, la potestad y la formación de sus cuadros técnicos. En especial, en un inicio, los entrenadores de fútbol y los árbitros de fútbol. En Chile, ello entonces se incorpora dentro de la educación superior, la formación de estos profesionales o técnicos. Y es la Federación de Fútbol de Chile, junto a las dos asociaciones que la componen, que es Fútbol Profesional y Fútbol Amateur, quien crea esta institución. Somos una corporación privada, sin fines de lucro, cuyo objetivo es formar justamente profesionales para el deporte y la actividad física, con especial énfasis en el fútbol. Tenemos también una formación de profesionales en deportes y actividad física, y tenemos un programa de postítulos, es decir, para personas que tienen alguna actividad afín, en la preparación física, especial en fútbol. Como institución, mantenemos convenio con distintas entidades de educación superior, tanto internamente en Chile como en el resto del mundo. Tenemos convenio con Europa, la Universidad de Coimbra, la Universidad Europea Atlántico, en Sudamérica, la Universidad de San Buenaventura de Colombia, la Escuela Nacional del Deporte Colombia, y varias otras instituciones más. Nuestro afán es poder formar profesionales del mayor nivel para la enseñanza y conducción de equipos en nuestro deporte principal, que es el fútbol. Pertenezco también a la Comisión Técnica Docente de Conmebol, que es la que regula el sistema de licencias para nuestro subcontinente sudamericano. Eso a grandes rasgos, o sea, profesionalmente, bueno, soy del área de la gestión, de la administración de empresas, ahí están, tengo dos títulos profesionales y licenciaturas en Chile en esa área. Soy profesor de Estado, como se denomina en Chile, licenciado en Educación, y tengo dos magistros, uno en Educación y otro en Psicología Organizacional. Me dediqué al deporte más bien por la parte de la gestión, y esa ha sido mi labor y mi conducción en el instituto, que hoy en día, afortunadamente, somos una entidad autónoma, como les decía, acreditada, y que se autogestiona. Súper, yo creo que los datos que estás dando son impresionantes, por el tema del hecho de cómo supiste vincular la parte administrativa con la deportiva, que acá, por lo menos en mi persona, yo me identifico bastante con usted, por el tema de que yo lo vi también como una salida, lo vi como amante al deporte, y bueno, como decíamos, éramos a veces mucho más destacados en el área administrativa que en la deportiva, pues nos íbamos en la parte de la gestión, y yo creo que es la base de todo. Realmente sin gestión no corre bien la pelota y todo lo que tiene que ver detrás de este ambiente, lo que es el fútbol. Pero quería recalcar también la parte de la docencia, creo que, me imagino yo que es más vocación que otra cosa, por lo menos en mi sentido, yo creo que el que me conoce a mí hace muchos años, sabe que siempre he querido terminar de estudiar un doctorado, terminar dando clases a una universidad, eso es uno como que de las metas más grandes que tengo, que pues, lamentablemente, para un ojo público o quizás popular, no es algo súper grandioso, pero yo sí le veo la magnitud, porque creo que todos los profesionales pasamos por las manos de los docentes, y yo creo que esos son los verdaderos cambios que uno puede implementar en la sociedad y en el deporte en este caso, que por eso es que estamos aquí, entrando en esa misma dinámica, Martín, te comento que siempre tuve la idea, mucho antes de estar en la posición donde estoy en la federación, siempre tuve la idea de que lo que nos faltaba era un cambio en la manera de cómo nos educábamos en dirección al deporte, y en este caso, así es que aparece, con esta iniciativa ya estando adentro, así es que aparece la oportunidad, si se puede decir, de poder trabajar de la mano con ustedes, gracias al profesor Luis Daniel Hermoso, que fue el que nos hizo el contacto, y porque cuando yo hablaba con el profesor, pues le decía directamente, mira, yo lo que estoy viendo que necesitamos es esto, y lo que estoy buscando es esto, y pues lógico, acaba de darnos una descripción muy parecida a lo que yo le hablaba a Luis Daniel, ustedes literalmente lo tenían, quiero que me hable un poco de lo que viene siendo, cómo fue esa parte de crear ese tipo de currículo, de acuerdo a la necesidad que tenían ustedes en la federación allá, y cómo el instituto se adaptó a esa realidad, te traigo este ejemplo, porque uno de los retos que llevamos desde que iniciamos, como bien conoces, trabajando en Puerto Rico, ha sido la creación de los currículos de las licencias de entrenadores, cosas que para muchas federaciones, que lo he hablado mil veces, son pasos que se han hecho hace muchos años, pero nosotros tenemos la oportunidad de crearlos, porque no existían, y es una necesidad real, nosotros lo hemos trabajado ya en varios niveles, y estamos creando, completando los que faltan, pero cómo fue ese proceso con ustedes allá en el instituto, realmente es la pregunta, cómo fue ese proceso, y si hubo ese, cómo se puede decir, si hubo esa manera de personas, pues lógicamente esa resistencia, por el tema de, siempre está el tema de la cantidad de tiempo que debe estudiar, o la calidad de, o quiénes son los profesores que lo van a dar, esos famosos temas que me imagino que según nos pasan a nosotros, les pasó a ustedes. Sí, ese fue un gran tema que, hasta el día de hoy, nos persigue en cierto modo, y que fue uno de los problemas en los cuales tuvimos que lidiar muy fuerte en Conmebol, para poder tratar de homologar los sistemas de estudios que permitan el libre tránsito a todos los entrenadores que formamos en Sudamérica, son las entidades formadoras, porque se da que muchas federaciones que son las que tienen la tuición o la responsabilidad de formar y de entregar las licencias en cada uno de los países, comenzaron a hacer sistemas muy disímiles. Tradicionalmente, la formación ha estado dada por, por así decirlo, por una pirámide, que va muy dirigida a formar exfutbolistas, o futbolistas ya en su fase final, como entrenadores, partiendo de un nivel muy de inicio, nosotros le denominamos iniciación, que tendría dos fases, que van hacia una licencia de un fútbol muy menor, o social incluso, que una licencia C que se denomina que otorgan las federaciones, luego, el fútbol A, en fútbol joven, a los niños que se están iniciando en ello, que es la licencia B, luego, para todo el fútbol joven, hasta los 17 años, una licencia A, y finalmente, una licencia PRO, que es para la alta competencia. Para cada uno de estos niveles, cada una de las federaciones, por así decirlo, establecía, o establece, porque tienen la potestad, como decía, una cantidad de horas, de tiempo de trabajo, como también los prerequisitos que debe tener cada una de esas personas. y así, esta cantidad de horas, más algún trabajo práctico que muchos exigen, podían acceder al nivel siguiente. Es así como en algunos países se podían demorar tres años, o cuatro años, según ese nivel de exigencia. Pero los cursos, en general, no eran de grandes contenidos. y nosotros fuimos viendo, y se ha dado más hoy en día, que el fútbol se ha transformado, por una parte, en una industria, por otra parte, tiene un gran, una gran responsabilidad social, porque estamos trabajando con personas. Por lo tanto, no es solo enseñarles el juego, sino que también hay que entregarles a estos formadores, a estos entrenadores, una cantidad de elementos que van relacionados con las ciencias sociales, con las ciencias biológicas, etc. Por el daño que se le puede producir a un niño que se esté trabajando, si se aplican mal elementos para la condición física. ¿Verdad? Y así fue en cada uno de los continentes, incluso, que se fueron incorporando más horas y más requerimientos. Hace 23 años atrás, la Federación de Fútbol de Chile decidió incorporarse al sistema de educación superior. Y al incorporarse a este sistema, debía definir mallas curriculares, acordes a carreras, que debíamos tener planes de estudio, y ciertos modelamientos contenidos. Un modelo educativo. Nosotros estamos en un modelo educativo por competencia, orientado a resultados de aprendizaje, por ejemplo. Ahí entramos en los problemas educacionales, y contenidos que estén relacionados, que vayan trabajando de acuerdo a las edades, como decíamos, etc. Y, por supuesto, que generó mucha resistencia en un inicio, porque al estar en el sistema de educación superior, además, aparecen requisitos, ofrecen requisitos educacionales para incorporarse. Ya no solo saber jugar al fútbol, o haber sido futbolista, sino que tenían que tener una educación de bachillerato, secundaria, media, como para entrar a una institución de educación superior. Y eso también fue un problema que se nos fue dando. Hoy en día, nosotros nos encontramos con dos modelos de formación. Un modelo, en el caso de los entrenadores de fútbol, un modelo que va dirigido a los ex futbolistas profesionales, o futbolistas que hayan realizado toda su trayectoria en el fútbol menor, y que no tuvieron la posibilidad, por cualquier razón, condiciones técnicas, condiciones físicas, de poder llegar a un primer equipo. Y ahí asumimos nuestra responsabilidad social, y se crea una carrera técnica, que trabaja durante tres años, un día a la semana, que es el día lunes completo, más trabajos posteriores que se van siguiendo, porque el día lunes es como el día libre del futbolista. Y estas personas allí formadas obtienen un título técnico en fútbol, que después puede tener una continuidad para obtener el título profesional. En Chile trabajamos más los títulos que las licenciaturas como el resto de América. El equivalente, un título profesional equivalente a una licenciatura. Y se creó una carrera para todos aquellos que no tenían una trayectoria futbolística, pero tenían interés por el fútbol. Es una carrera profesional de cuatro años, en modalidad de una o expertina, donde cualquier persona puede ingresar a ella, teniendo los requisitos de salud, y los requisitos de estudios previos como para entrar a una entidad de nivel universitario. Ese es el modelo básico. El arbitraje se creó una carrera dual, es decir, es una carrera técnica donde están contenidos teóricos y prácticos, pero de inmediato empiezan a trabajar nuestros alumnos en ligas amateur de nivel mayor o en fútbol de niveles serien infantiles. Dura prácticamente su formación tres años porque es una formación muy práctica. Por eso se denomina como formación dual, que es estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y ahí hay un solo requisito más importante. No, son varios requisitos más, ¿verdad? Porque está el requisito estudio, está el requisito psicológico del aguante que debe tener un árbitro para enfrentar una presión fuerte, ¿verdad? Y por ello nuestro director debe hacer una entrevista y se hacen algunos exámenes. Está la situación de condición física necesaria para poder ejercer esta actividad. y que es muy vocacional. O sea, ser árbitro es muy vocacional. Y hay un requisito de dado. O sea, puede entrar cualquier persona, pero se le dice, si ya está pasado de una determinada edad, se le dice, usted no va a llegar a dirigir en FIFA o en primera edición del fútbol chileno. ¿Seguro? Yo creo que casi. Yo creo que, Martín, no te interrumpa, yo creo que el arbitraje, me corriges, el arbitraje es de las profesiones dentro del fútbol más, si se puede decir, o si se puede ver, como más excluyente. Porque sinceramente tienen demasiados requisitos para poder por lo menos estar, ¿me entiendes? La parte física, como mencionaba, la psicológica, tienes que tener como demasiadas cosas y entre más requisitos tenga, más excluyente es en comparación a las demás que sí tienen otros requisitos, pero son mucho más accesibles, si se puede decir la palabra. Claro, fíjate que nosotros, a todos nuestros estudiantes le hacemos una evaluación nutricional, al principio, una evaluación física, la cantidad de grasa, etcétera, porque en un momento dado nos dimos cuenta y dijimos, bueno, estamos formando a esta gente y va a salir a practicar el deporte inmediatamente, no va a practicarlo cuando se titule, ¿verdad? Y si cuando se titula es una persona que tiene malos hábitos alimenticios, no tiene las capacidades físicas necesarias, lo vamos a engañar. Y eso le decimos a toda la gente, porque claro, por la situación de discriminación no podemos discriminarlo, pero uno le dice, no te queremos engañar porque en estas condiciones que estás no vas a llegar nunca al nivel profesional que tú quieres. Sí, le da una prueba. Puedes aprender mucho del deporte, puedes aprender muchas otras cosas. Seguro. Yo creo que Martín, uno de los datos más grandes que puedo rescatar de todo lo que has mencionado porque ha sido bastante interesante, yo creo que acá en Puerto Rico, yo por lo menos previo a esto estuve también, trabajé en una región, en una asociación regional, lo que viene haciendo la asociación central con el profesor Miki Jiménez que en paz descanse, que fue mentor mío por muchos años también y de mucha gente allá en el área central y veo la magnitud de lo que realmente, sé que siempre creí en eso porque siempre estuve pendiente de las capacitaciones en el área deportiva y en la parte de gestión también, pero veo como quizás aquí en Puerto Rico hubo una visión hace aproximadamente diez años atrás, ya había alguien pensando literalmente en lo que estamos hablando hoy y como bien mencionaba, la relación que ya tenía, que tiene el instituto con lo que viene siendo el ministerio de educación allá o que está reconocido con la parte universitaria, acá en su momento el profesor Miki Jiménez como mencioné y la gente de la asociación central tuvieron hasta hasta el reconocimiento por lo que viene siendo acá el ministerio de educación que le llaman el departamento de educación, creo que para que veas que hubo en su momento hubo el intento y se logró, realmente todo eso se logró, pues fue que lógico, luego después nuestro mentor fallece y se desvanece un poco la organización donde estaba y todo eso pues quizás se quedó por lo menos por la experiencia que yo fui uno de los que obtuve mucha experiencia en esos procesos, es una de las cosas que quería recalcar, otra de las cosas que también quería mencionar era además de lo que te mencioné del arbitraje, de los requisitos, el tema de los requisitos me gustó mucho, el punto que mencionaba los requisitos para los entrenadores y ya cuando va a entrar a una carrera, la gente para conocimiento de todos, que yo sé que usted conoce también, nosotros tenemos como federación un acuerdo con la universidad, la GEMENDO, que vamos también pronto a sentarnos con ellos, involucrar a todas las partes de una vez y en ejemplo, acá para que vea cómo todo se mezcla, acá tuvimos la iniciativa de presentarle los currículos y las cosas que queríamos hacer porque hay muchas cosas adelantadas en la cual yo sé que también ustedes han estado envueltos y cuando nos sentamos con la universidad, la relación que tiene Puerto Rico políticamente hablando con los Estados Unidos hace, mira cómo se mezcla todo, hace que tú como estudiante vas a una universidad y si eres un residente o un ciudadano americano menos dicho, ciudadano americano puedes tener opción a una beca universitaria que es la que todo el mundo la conoce como la FAFSA o te tienen unos nombres ya a la beca. ¿Qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver porque todos los currículos acá en el área de Puerto Rico que está vinculado con los Estados Unidos y tiene sus acreditaciones por entidades norteamericanas pues si tú vas a aplicar a la beca pues todo lo que tiene que ver con los currículos pasa por unos filtros de ellos porque estás trabajando con el dinero de ellos que la gente no lo ve de afuera porque quizás no han tenido el tiempo de analizarlo pero es simple una manera por la que eso existe además de tener control por la certificación es también para que no hagan grados muy extensos que fueran poniéndolo yo desde el punto de vista de ellos como los que dan la beca no te voy a aprobar beca para unos grados que son extensos que yo no aprobé porque sé que lo que quiere es estar la universidad lo que va a querer es sacarle un poco más de dinero ¿me entiendes? y te hago todo ese análisis porque cuando yo fui muy a acuerdo con la universidad que yo presento todo ellos me empiezan a hablar de las labores de todo el proceso y ahí yo veo que el proceso para tener el acuerdo con la universidad es una cosa pero para la implementación tenemos el apoyo total pero sí hay muchos pasos que dar que hay que tener la paciencia pero bueno lo tenemos como como meta como grandes pasos que queremos dar en el fútbol del país y en el deporte porque yo no lo veo solamente en el fútbol que lo mencionaba bien usted en su historia de cómo llegó aparte de la gestión yo creo que hay que verla de manera genérica y nosotros como 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 federación lo que vemos es una oportunidad muy grande además de la como lo mencionaba de que hubo un antecedente de que tenemos el apoyo actual de la universidad de que es un proceso largo que nos va a costar seguro pero que va a ser muy beneficioso no solamente para el fútbol para el deporte en general porque la parte de administración deportiva yo creo que es algo que le falta a todos los deportes en Puerto Rico hay mucho por crecer ahí hay mucho profesional muy bueno que muchas veces perdemos el recurso porque eso nos va para otro país porque acá todavía no están las organizaciones muy establecidas y cuando vienes a ver creo que que es un proceso con una con una proyección muy buena porque también en el Caribe sucede eso en el Caribe muy poca gente está trabajando eso porque quizás también no es negocio por la cantidad de personas que viven o lo que sea pero nosotros pudiéramos acoger a esa población en nuestro país en nuestra federación o sea que es para que vean un macro de cómo se involucra el proyecto que ustedes tienen que está muy relacionado a lo que vamos a hacer acá en Puerto Rico o lo que estamos realmente ya haciendo que queremos concretar pero cómo tenemos la oportunidad real por la necesidad precisamente de Puerto Rico de los latinos o las mismas personas que viven en Estados Unidos y de la parte geográfica del Caribe yo creo que que con eso ya vemos lo serio de la situación y también qué bueno que explicó el proceso porque el proceso que hablaba Martín es completamente complicado la gente la gente puede pensar que quizás es algo que uno lo haga más simple pero es que hay muchos detalles envueltos y tocabas temas que nosotros hemos hablado ya que ya estamos empezando a conversar la parte de homologación de las licencias la parte de los famosos prerequisitos de que porque si queremos que esto mejore la gente que tiene que estar tomando los cursos no puede ser tomarlos por tomarlos sino que tienen que ser personas que tengan algún requisito previo que realmente puedan sacarle provecho a lo que viene siendo el curso y que puedan estar también al nivel de lo que van a dar en el curso yo creo que que eso es la base de todo totalmente de acuerdo porque nosotros no podemos perder de vista que estamos formando formadores exacto formadores es decir personas que tienen una responsabilidad social una responsabilidad ética una responsabilidad moral con la sociedad y con la gente con los niños o sea no podemos entregarle los niños a una persona que no tiene los conocimientos y los requisitos como para trabajar con niños eso puede ser tremendamente grave y hemos visto casos terribles en algunos países donde se han dado situaciones de corrupción donde se han dado situaciones de abuso con niños donde se han dado situaciones de mal manejo de niños hay un caso en Latinoamérica que fue bastante grave que se les hizo trabajar a niños con ejercicios o trabajo físico que les provocaron un daño posterior tremendo porque claro fortalecieron su musculatura entre los músculos que fortalecieron estaba el corazón o sea cuando se hace un trabajo físico no acorde a la edad puede ser tremendamente complejo yo no soy especialista en esa área como conversábamos desde el inicio pero yo converso tengo que conversar con todos los especialistas y preguntarles y decir cuáles son los peligros que enfrentamos etcétera nosotros en ciertos niveles tenemos que hacer trabajos que sean por ejemplo para prevención de lesiones muchos de nuestros deportistas juegan solo el fin de semana durante la semana no tienen mucho mucho tiempo para entrenar ¿verdad? y qué tienen que hacer con ello un trabajo de prevención de lesiones y no decirles ya comience y dé diez vueltas a la cancha para precalentar eso no eso puede ser tremendamente perjudicial entonces allí nosotros lo que debemos hacer es generar programas currículos que sean serios y que podamos responder adecuadamente a las necesidades que tiene tanto el país como esta industria del deporte del fútbol nosotros tenemos además certificaciones que permiten dirigir en otras áreas que también tienen ciertos prerequisitos que pueden venir desde la educación física o desde los mismos entrenadores nuestros que formamos como la certificación para la preparación de arqueros para el fútbol playa para el fútbol sala para la preparación física y se me escapará alguna por ahí pero esa es la parte técnica porque también trabajamos en la parte de comunicaciones y la parte de la gestión pero ahí es donde nosotros debemos ir trabajando y dándole la importancia que requiere cada una de estas áreas entonces una de las labores más relevantes ha sido la selección de nuestros profesores y porque como entidad de educación superior tenemos que tener profesores jerarquizados de determinada forma pero además entregarles los lineamientos que tiene nuestra federación que tiene la CONMEBOL y que en último término tiene la FIFA para que ellos sean realmente instructores en el área en que están yo creo que es más bien nuestro modelo a grandes rasgos seguro yo creo que es muy abarcador porque literalmente tienen todas las bases ya por lo menos como digo yo compuestas o ya por lo menos rellenas para tratar de 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 acaparar una necesidad realmente nosotros vamos encaminados a eso precisamente para previo a esta conversación yo estaba reunido con nuestro director de desarrollo Mancimiliano Torlacov en el tema de estábamos discutiendo precisamente lo que vienen siendo los currículos de las licencias que ya están montadas en Puerto Rico y estábamos hablando previo al tema de lo que viene siendo también las disciplinas que están fuera del fútbol 11 como las que David menciona fútbol sala y playa que también hay unas cosas que vamos a tener las conversaciones pronto que ya hemos hablado pero tenemos que terminar de concretar y yo le hablaba también de lo que está todo alrededor del cuerpo técnico que le mencionaba que muchas veces nos enfocamos en ese director técnico pero hay mucha gente alrededor y yo decía y hay que no nos podemos olvidar que si queremos crecer y tener la capacitación no podemos pensar en esa columna vertebral y olvidarnos de los que están acompañando que ahí venía el tema de cómo es la complejidad de esto porque cada uno pues como bien mencionas son sus especialidades tienen sus requisitos tienen su su mundo su micromundo como le llaman para para culminar esta gran charla Martín quería quería hacerte una o bueno serían dos preguntas que las voy a hacer corridas y es simple una quería saber promedio de cuántas licencias realiza el INAP anualmente por decir un número me puedes dar un número aproximado si no lo recuerdas y lo otro es cuáles son los próximos pasos para poder despedirnos y dejarlo abierto para una segunda charla o que esas son las dos preguntas para poder poner en la primera pregunta cuando me dices de licencia nosotros tenemos la carrera de entrenador de fútbol o la carrera de técnico de fútbol en la carrera a ver el instituto tiene la carrera de técnico de fútbol de entrenador de fútbol árbitro de fútbol y entrenador en deporte y actividad física tenemos ah y tenemos programas especiales también para profesores de educación física que ya vienen con un currículum y hacen la carrera en un periodo de dos años en un periodo más breve el instituto tiene aproximadamente hoy en día 900 alumnos distribuidos entre todas esas entre todas esas las certificaciones de fútbol sala fútbol playa hemos venido creciendo mucho más fuerte en este último tiempo pero en en fútbol sala al año debemos estar formando una hoy en día con todo el problema que hay unas 80 100 personas en las distintas licencias repartidas allí en fútbol playa es menor porque estamos empezando a darle mucho más fuerza solo se dan dos licencias allí la licencia B y la licencia A no hay pro todavía porque las ligas no han llegado a un nivel profesional ya está acercándose muy fuerte y el fútbol playa está en una zona al norte del país una región cuya capital es la ciudad de Iquique que es solo playa y allí está nuestra selección está nuestro proceso formativo más fuerte Chile tiene 6.000 kilómetros de litoral pero mira muy poco hacia la playa entonces además está la situación del frío hacia el norte del Santiago está como al centro de la ciudad en la región metropolitana hacia el norte el clima un tanto más benigno para la práctica de los deportes de playa y ahí la idea es ir desarrollándolo fuertemente el número de licencias que otorgamos nosotros no otorgamos licencias ¿verdad? algunas son las carreras las licencias damos las carreras las licencias son procesos que propios de la federación que lo hace la federación lo da la federación ayer me preguntaban en una entrevista sobre eso yo les decía no, si nosotros no damos licencia nosotros damos las certificaciones para que puedan optar a las licencias ese es el modelo nuestro ahora de la relación futura que pudieran obtener era la segunda pregunta ¿verdad? sí la segunda ¿cuáles son los próximos pasos del INO? pero me debe la contestación de las carreras entonces ¿cuántas carreras? lo que querías hablar era ¿cuántos alumnos se estaban graduando? en la carrera las carreras de fútbol de técnico y entrenador de fútbol debemos tener cerca de 300 250 400 alumnos anuales de partidos entre todos los años claro pero están ellos permanentemente con nosotros durante 3 4 durante 2 3 o 4 años según en el nivel o en el sistema que estén matriculados por ejemplo aquellos que vienen con un título profesional previo como es el entrenador de fútbol perdón el licenciado en educación física está 2 años ahí tenemos aproximadamente 60 70 alumnos repartidos los 2 años seguro repartidos el entrenador de fútbol son cerca de 300 alumnos la carrera profesional que dura 4 años repartidos en diurno y expertino y el técnico de fútbol deben ser 180 los ex futbolistas 180 o 200 alumnos también repartidos en los 3 años eso es una buena proyección y ahora la otra pregunta era cuáles son los próximos pasos yo siempre pregunto cuál es la cuál es la la proyección que tienen como en este caso la institución de ustedes ahora el INAF cuál es la proyección que tienen qué les falta como yo le preguntaba a otros amigos como tuve a Luis Rubiales en la primera charla porque a Luis Rubiales le decía manejando una federación como la federación de España a dónde vas dirigido a diferencia de cuando uno está en una organización donde faltan muchas cosas pues uno ya tiene una idea por dónde debe irse pero ya cuando tienes una institución establecida como la del INAF con ese éxito con atendiendo esa cantidad de alumnos hacia dónde va el INAF cuáles son los próximos pasos la consolidación nuestra va muy dirigida hacia procesos investigativos ya hacia incorporación de tecnologías hoy día en la mañana yo pensaba en que nosotros instalamos una sala bar en Chile el bar está desde este año las salas de bar son espacios pequeños donde están con toda la tecnología etcétera yo decía de vuelta de la pandemia ¿qué voy a hacer con la sala bar? empieza a preocuparse de cosas de esa naturaleza el profesor Jorge Osorio que es ingeniero también y profesor de estado en Chile un árbitro FIFA hasta el año pasado que renunció a ser árbitro FIFA para venirse a trabajar con nosotros él es instructor bar FIFA y con él se diseñó la sala porque la trabajamos junto con la Federación de Fútbol de Chile de esta sala para el perfeccionamiento de nuestro árbitro o entendimiento de nuestro árbitro ahí surge una nueva especialidad que el analista va etcétera la persona que está en la sala yéndonos hacia esa línea hacia la aplicación de mayor tecnología en el análisis de los partidos etcétera y por otro lado están los procesos formativos a nivel superior hemos entrado a un convenio con una universidad la Universidad San Buenaventura de Colombia donde vamos a trabajar en una maestría en preparación física estamos viendo una maestría en gestión también y negocios internacionales y así con distintas entidades hemos estado trabajando en ese nivel también el sistema de licencia obliga a que debamos dictar cursos de actualización en forma permanente para la renovación de la licencia la licencia dura tres años en Sudamérica y debemos estar actualizando a toda nuestra gente un tercer punto está en lo que nosotros llamamos nuestra responsabilidad social cómo llegar a más personas cómo llegar a las bases sociales a poblaciones vulnerables etcétera a través del deporte nosotros hemos hecho un trabajo con los especialistas de la policía incluso en prevención de drogas para enseñar a nuestros entrenadores en la prevención de la droga de la drogadicción etcétera porque un entrenador de fútbol llega a lugares donde nadie nos puede y es bien recibido y ese es un trabajo muy bonito muy bello que estamos haciendo es una gran iniciativa hemos realizado fíjate cosas anecdóticas hemos realizado cursos de formación de árbitros del nivel amateur en los barrios en los sectores populares y con un organismo nacional hicimos un programa de formación de árbitros para personas que estaban en situación de cárcel próximos a salir y que tuvieran una buena conducta y los formamos como árbitros para el barrio porque lo que podían ganar arbitrando realizando el arbitraje era más de lo que podían ganar en otras actividades nosotros cuando jugamos allí pagamos ¿verdad? al árbitro claro y y resultó una cosa muy muy distinta además porque tenemos un trabajo con una universidad chilena que se denomina fútbol y valores sin darnos cuenta le estábamos enseñando a gente que había delinquido que había tragredido las reglas a imponer las reglas exacto literal y ahí ha salido este programa de fútbol y valores donde se enseña educación cívica en esta universidad en la carrera de leyes de derecho a través del fútbol también porque las reglas de juego son las mismas reglas que las podemos llevar a la sociedad a través del fútbol le hemos acercado entonces esta educación cívica a toda la gente y lo otro ha sido en la gestión que yo he tenido como rector del instituto el acercamiento a la internacionalización y nosotros como entidad no somos una entidad que esconda lo que realizamos no escondemos ni las publicaciones no escondemos las charlas o cosas que estamos realizando permanentemente sino que nosotros lo que queremos es difundir y ahí surgen estos acuerdos estas relaciones por ejemplo con ustedes donde yo presidente le he dicho y lo reitero nuevamente que nuestro know-how está a disposición de ustedes que todo lo que hemos desarrollado está a disposición de ustedes que podemos apoyar en todo lo que sea necesario y quizás formar un centro educativo en Puerto Rico de ustedes para toda su región para nosotros poder tener esa relación ese apoyo es muy gratificante creo que ahí están los grandes desafíos yo creo que yo creo que está más que bien la proyección que tiene me gustó mucho el tema de la responsabilidad social literalmente yo también vengo de esa garija así es una realidad es así que la llevo en la sangre desde muy pequeño y nada me siento muy identificado por todas las labores que a veces uno hace a nivel social que sabemos que sí llegan a las personas que necesitan que sí hacen un efecto gratificante a veces más para uno que para ellos mismos pero también para ellos que muchos necesitan yo creo que estamos súper agradecidos Martín por primero por el tiempo que nos has dado para esta gran charla agradecido por siempre ponernos a disposición como bien mencionas desde el día uno darnos la oportunidad de compartir ideas de ponernos en contacto para los trabajos que queremos hacer en Puerto Rico vamos en esa dirección como bien conoces en el tema de crear el mini instituto como decíamos en Puerto Rico y nada esperamos que podamos concretar todos esos planes que tenemos que las licencias la federación podamos tener nuestra licencia a nivel nacional en todas las disciplinas y para todas las áreas que podamos dar los cursos también de la parte administrativa bueno todo lo que hemos hablado aquí resumido que pudimos acoger la información de ustedes que creo que es muy valiosa como les dije al principio espero que todo esto pase pronto y podernos encontrar y tener la charla ya de manera presencial y nada para nuestros amigos y nuestras amistades que nos sintonizan en las diferentes partes acá estaremos con otra información breve en otro momento esperamos que se repita esta charla Martín un abrazo muchas gracias como siempre y esperamos ser parte de esa historia tanto en el INAF y también que ustedes sean parte de la nuestra acá en la Federación Puerto Riqueña de Fútbol no el agradecimiento Iván es a ustedes la acogida que nos han dado a nosotros ha sido extraordinaria y nosotros estamos dispuestos y voy a hacer llegar a ustedes también las y tenemos que conversarlo las direcciones por así decirlo los links a actividades que estamos realizando nosotros y para que pueda estar a disposición de toda la de toda la gente así será y ahí lo publicaremos para compartirlo para todos nada Martín un abrazo y vamos dejando o para otra charla y esperamos como le dije que se repita a disposición como siempre chao gracias Iván nos estamos viendo a la charla a la charla a la charla a la charla Gracias.